Cris no tiene que elegirme, no puede dejarme al último. No, no, papi, escúchame. ¿Por qué he jugado por rank? ¿Pique? Para ganar, hermano. Si KukaHuk tiene para O'Kris, es que pique. No, me lo mejor y eso, bro. No, lo voy a piquear al Cris porque... Uy, 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 uy. Uy, ya era, ya era. Uy, qué fue, bro. Lo pasaron, bro. Con ese juego lo ponemos Aunque fue un swap Un swap ahí Ya drafté y se mueve de equipo igual Ahí igual ¿Cómo va todo chicos? ¿Staff? Ya le metí su punto a cada uno Ya lo que ganaron Pero yo le voy a poner Pero vi que lo saqué Ahora las demás partidas ¿Cómo van? A ver que estoy mirando La de Lala contra Yadomi Están minuto 33 Ahí se siguen dando Todavía no hay Bueno, aún tiene por un rato más ¿La de Lala contra Yadomi? A ver Sí Vamos a entrar a la de Lala pinga A ver La de mi causa A ver Sí, 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 estoy cortando Métete, métete acá A ver la de Lala pinga Estoy con un guardo Lo podemos pasar adelante también La runa está abajo A ver Por sea Muy loble Ay, por La runa, la runa Me va a querer dar Le agarraba el Amat Se metieron mal ya Se metieron mal ya Estoy corriendo Estoy corriendo Se te va a caer mal, ¿sabes? Ya Hacemos rancar a la gente Ya no tiene como iniciar Te gasto los nomás No, voy a meterme Voy a meterme Si están ahí Te meto, estoy ahí, está el polo De Europa Está ahí, está ahí, está ahí Mira, mira el mal Ahí puedes entrar Para caer Mira, adentro Mira, adentro Mira, adentro Cada vez más cerca Si te digo ¿No es la real? Sí, sí, en la real Oye, el sexo me entró, ¿no? Oye, el sexo Métete acá Métete acá Oye, el pito ¿Y tú? Ya Están encerrados ahora Al dentro, dice Hay que irnos a un estilo de 4 Y nos metemos No puede ser, chupas Gordo, Monty, 6x4 Ya, pásenle, pásenle, el sexo Estoy con una smoke Entra general, el sexo Entra general Cuando salgan acá Mira, está saliendo allá Desbloquea el primer Desbloquea el primer Hay que hacer este, hay que hacer esto Acá abajo va a salir uno Escúchame, Pancho En el disco Hay un man que ha entrado Que se llama Monty Dice que está en migraciones OPS pone OPS se llama, creo ORP, ORP Él es Monty Posición 4 En el disco En el Excel Ponle Monty Posición 4 En el disco Ya le puse Ya, gracias, gracias Que espere ahí, igual ¿Dónde está el Dota de mi causa, Garfi? ¿Cuál es Arca? Está ti ciego, mano Solamente por las huegas Yo voy a estar jugando Voy a estar jugando Cuidado, cuidado 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 Voy a curarme en la jugular No sé Atrás de mí, no más Si no, yo puedo tumbar con ya ¿Dónde estás? Mueve, espera Ahí entro, Buffy Espera Voy a mandar Tengo mucha magia Yo tengo que caer Para iniciar Bueno, no hay necesidad De tumbar igual El mar se ha apagado Por ser Íbano, ¿no? O sea, ya acabamos Oh, Gordon, ¿me escuchas? Dime, dime, ¿qué pasó? Sería bueno que en general pongas un Eberion diciendo que cuando acabe su partida no se mueva porque hay una partida que no sale en el Dota de... Y no la encontramos Oye, lo sexo, ¿por qué no has entrado, bro? ¿Qué pasó? Estaba en el screen ¿Yo acabaste, ya? Sí Entró un... Oh, eso por cuál? Es un monte No hay un monte Tendés que esperarlo, a que acabe ahora lo sexo O tú, porque eres una joven pero al menos no querés este slot Vota alguien No, vamos a ir para... Ah, hace falta HC, ¿no? HC no más falta ahí Ah, no, pero es Ángel Ángel es un HC, ¿no? Ya, Pen, ya tenemos equipo ahí uno Sí, pero... Muchos lobbies, Feds Ok O muchos lobbies Te voy a decir, pero si hay diez esperando, crea, Feds, Pancho no... Tocó muchos lobbies No, pero había... Cuando... Hace ratita había seis supports y cuatro cores, pues es como el Mont Pero checa ahorita... Checa ahorita si hay... Diez jugadores ahí esperando Por los roles, Feds, checa eso, para... Ah, ha llegado dos sexos y un 4 también Ya, ahorita que ha entrado... Este... Sí, sí... Checa, checa, anda armando eso, por favor, yo voy viviendo abajo, viviendo los juegos de equipo Les digo entonces, bajo Escúchame, Alatroni, a este tipo ahorita ya está ganando, ¿no? Escúchame, igual, no se salgan del party, simplemente busquen en Perú de nuevo No se salgan, busquen en Perú y simplemente chocolatean a la gente ¿Me entiendes, no? O sea, en el draft ya pique a quien quiera, pero si quieren pique a lo mismo, no sé ¿Pero qué te vas buscando? ¿Te vas buscando un equipo? No, no, escúchame, tu equipo contra el que estás jugando ahorita, el que estás jugando ahorita Mismo party, mismo party, para no chocolatear, ¿me entiendes? Mismo party, mismo party y busca de nuevo Prácticamente va a ser un RMK en los mismos parties, solamente chocolatean gente, ¿me entiendes? Ah, ya, ya, ya Oye, escúchame, ¿aca quién creó el party acá? Eh, yo, ¿dónde? ¿Tú? ¿Tú crees que fuiste tú, Pipi y Domi? Ya, Domi Ya, escúchame, o sea, igual, ¿no? Agarre el mismo party y busque en Perú igual No, no se puede remezclar, o sea, tengo que jugar dos veces con el mismo party No, no, escúchame, el party sí, pero puedes piquear a otro, Pia Domi O sea, piqueas a quien quieras, o sea, no hay que hacer el mismo equipo, ¿me entiendes? ¿Pero no crees que es mejor que se enfrente a otro que ya juego contra otro? Claro, es que estamos haciendo esto dos dotas y después ya chocolateamos de nuevo, ¿me entiendes? O sea, para no hacer la tag larga, ¿me entiendes? O sea, dos dotas y de ahí chocolateamos todo de nuevo O sea, ahorita crees el mismo party nomás Mismo party y busquen en Perú y piqueas a quien quiera y a Domi, a quien quieres Y después de esto ya chocolateamos de nuevo todo, ¿me entiendes? Crees su mismo party y busquen en Perú igual ¿Pero no están buscando otros ahorita? No, no hay nadie, ni nadie buscando ahorita Ya busco Busquen en Perú, busquen en Perú, ¿no? Para este van cada uno y yo he logrado apuntar lo que han ganado, ¿ya? Bueno No sé ni pinchas Otro debe ver tampoco Ya gente, ¿a quién quieren ver ahora? ¿a quién quieren ver? dígame Invítate a... ¿a quién quieren ver? dígame, ¿a quién quieren ver? ¿Tacoche seas, no? ¿a quién quieren ver? dígame Ditiame de Tronis Están jugando... estás jugando aallon ahorita Vemos aallon, equipo aallon Con Smash en el RMK Vamos a hacer RMK con Allon con Smash Han piqueado Están jugando Vamos a hacer aallon Parece que han piqueado la misma gente Nacione de ti Ya ya Cuantan a nivel de arjuelo Allon con Parker Y vamos a cortar el webón Alloon... Va a juntar las webs acá Mmm, me dejo Allon, Parker y Smash? Lo voy a cortar el webón pongo, creo que va otra cosa Alan Parker smash? esto se lleva atrás es buena gente esto, eh? mira mira, es para rotar pega, 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 hay que pushar, pega hay buena gente aquí contra si es malo, contra bloom contra kukahook o ese cristal loco para piquear así es un favor ahora vamos a dar medio, que hace? bajo contra primer si, uno la guarde Kiri bajo al furion todo el día Kiri bajo al furion todo el puto día el equipo que da no chocolate con el otro claro, osea, después del remake después del remake ya chocolate con todos oye, los puntos huevón chate chate que equipo ganó? oculero después esto le va a dar azul primero ya pancho, pancho ahí está, entra en la sala de estadio ahorita acaba de ganar asunto que el tinder alatroni esos cinco, ponle un punto sean sus cinco, ¿no? si independiente canto que para jugar no es que saliera el screen del viettán contra la pacífica no 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 que pasa ¿Qué pasó? ¿No encontraron o qué? No, no ha aceptado uno, Quinteka ¿Quién? ¿Quién? Penalízala, por favor ¿Quién? ¿Quién? Penalízala, por favor ¿Quién? Espera dos minutos, es igual No, no, 15 Ah, su madre, eres abusivo Otro 5 Claro, otro 5, baja el área Voy a ver si hay, voy a ver si hay otro 5 ¿Qué racket eres tú, Jor? Más o menos, va a ver, va a ver uno igual 9,7 estoy ahorita A ver, pero, a ver si hay acá O sea, tú si has bajado mucho causa Escúchame, acá están completos todos Sí, ya, ya chocolate, este, escuchen Este, el... Acá hay algún posición 5 que esté libre, un posición 5 ¿Algún de ustedes juega 5? Yo puedo jugar, yo puedo jugar 5 No, 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 que pueda, ¿Juega 5 o no, Papi? 5 y 4 ¿Cuánto rack tienes? 9,6 Ya, listo Ya, escúchame, ahí traje, él es 9,6 Juega 5, también me ha dicho ¿Quién es? Ay, Papi Chulón, suerte, suerte Ahí está, ahí está, invítelo al party Enámele, enámele ¿Enámele es? Ah ¿Juega 5? Sí, normal, no problema Igual, él está entrando, ha dicho que juega 5 Ya lo apuntó como 4 Si juega mal, lo reportan y ya saben ya Un report para él, así que él confía en que juega bien ¿Qué daño? O normal, si quiere que vaya el roll 4, yo puedo rotar 5, juega ambos No, o sea, lo ideal es que juegue su roll, yo le he dicho Pero si enámele les dice que juega 5 Puto, juega mal, lo reportan y le da un strike para él Ya, ya, ahí depende usted Claro, está viejo, tiene que reporte Si dice, yo juego 5, yo también juego todos los roles, para el final juego bien nada Entonces, hermano, ahí está la huevada, ¿no? Yo juego bien todos los roles Pero jugar, a jugar... DD el primal, tiene DD Y justo esa cosa dice el primal también Vamos, 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 acá, vamos, acá Acá está por 2, sí, por favor Está viniendo el primal, ya creo, no sé Va a quedar viniendo el... Estaba acá, pero sí, tiene DD No, 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 no A la familia que se le pasa esa huevada Está abajo, está abajo Quieren matar al... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Si los aguanto, creo Si, si los aguanto Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo Estoy acá, estoy acá también Ibi Matas creo Se mulló razones No sé más el problema, puede tipear ¿no? Va a caminado Hacia mi, ¿no? La runa de experiencia El Timber está arriba Estable va a querer hacer su... Su jugada top, creo, sí Si, está esperando que nosotros nos daveemos o algo así Si Yo, ahorita no tengo tipear Matanme, matanme Ya, bájalo a esta huevada. Bájale a un guarda abajo, no lo vuelve a matar. Bájalo, wey. Yo tengo muy, muy, muy buen juego. Voy a sacar muy rápido la hija. Ven por ti, pico. Voy a correr para arriba, creo que sí. Ahorita va a correr. No lo veo, no lo veo. Parece que sí quiere venir el fuego aquí, yao. Sí, mira, está que formea la jungla, el Bat. Voy a seguir saqueando. Voy a invadir nomás. Voy a estar acá. Está medio, está medio, está medio. Usó ulti del primal, usó ulti. Cuántos segundos de cooldown? 40 segundos de cooldown, eh. Usó ulti, te estás poniendo. Arriba, mierda, Arkane! Ya, dile a Pancho que le he derroado al osito, dile a Pancho que le he derroado al osito. A vos del primal. Sí, se muero, se muero. Dile a Pancho, dile a Pancho, estás ahí con Pancho. Tiene shield, el primal. Se aguanta. Tan que le van full al prozor nudo. Lo puedes llevar los stacks también, pero a que... Ya no te maten. Sí, sí. Oh, es más el que lo cachan, weón. Tengo para llegar con ulti arriba, ¿muere? Mira, es más, weón. Sí, pero... Quieren farmear nomás. Yo casi tengo relo. Yo casi tengo relo. Así que podríamos hacer algo en otra línea. Dame, dame, no lo usé. Tampoco hay mucho perece en otra línea. Puede pensarla, weón. Si se... adelante acá puede ser. Dame, dame, chomp, elítenlo. Ah, venga, venga, vengo. Le dame, chomp, elítenlo. Le dame, chomp, elítenlo. No, yo acá, traca. Uh, le inician al Timber. Le pudo entrar al Timber. No, joder. No tengo relo, weón. Ya aguanto. Ya aguanto, estamos con todo. Avisen para la estampida. Ya tengo estampida. Va a stackar o no. Se quito. Están maxiendo a terceros, machito, eh? Ah, stack por cuatro, ah? Ah, guata. Creo que si tiene huelco. El primal tiene shield. Puta, el feo va a sacar a gami minuto 10. Yo soy tu primera, no? Ese es a gami minuto 11 mucho, weón. Hoy tengo... Voy a tener 3, son. El feo piensa que le voy a dar en 3, si ganas. El primal va a querer hacer algo ahora, imagino, con su club, con su shield. Piensa, piensa. Yo tengo roll en 50. Están pensando que va a recibir... Volvió el teamer arriba. Volvió el teamer arriba. El, el. No se muestra el primal y ya sale la runa también. Sigue, sigue estando por dos ahí, ah? Acá está el teamer. Si no, nosotros llegan, pues. Gordo Ganso, mira otro auto avanzado. Oh, solo relo y hacerte ahora igual. Voy a ir corriendo. Tengo muchas, tengo muchas huevadas. Yo solo viví todo. Pues soy yo. Están moviéndolo otras al center. Normal, normal. Yo voy a stackear ahí, pero igual tengo sep. Estás muy armado, weón. Me tiene difusa al minuto 9. Hola, Isa. Hola, Isa. ¿Qué tal? Voy a mostrarme en medio. Puta. Yo no estoy viendo la partida. Estoy organizando todo. Si quieren ir a robarselos a Isa. Estoy moviéndome lado a lado, mano. O sea, caer solita. No es para nada. Nosotros tenemos un solo destaque. Tenemos que suñar ahí a ver si hay como ver dos. Tenga, tenga, tenga. Hay al. O sea, me saltaron medio mal. Ya, estamos en 3-0 los profundos de responder. Me ha encantado mucho. Con tu hijo es todo, ah. Te gano, este en Europa. Te gano, este en Lima. Te gano, este en Europa. Yo estoy bien chapao. Yo estoy mandando mis chance para bloquear los gran bots. Pero igual ellos tienen stacks. el stacks ese kill is bien traeja para jugar a poner todos los optas ya tengo mi difusión podemos hacer una jugada cuando ellos se lleven los stacks voy a dejar un guarda aca y les enfocamos si, deja el guarda aca mira esta esta mira esta 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 bien Ty we got stack aca Met askle vamos rombo los stacks eh te llevo no no если ya tito no yo yo ya tengo difusé si Во si esta así llegando S ta nosotros Happy na no Bots no tengo reals 70 Arriba el tipo de malo Arriba el tipo de malo Vamos a hacer ahora para que tome torre luego Tomamos torre luego Si le sale mal eso el timbre va a ser cachada ¿Quién están cuando lo rancha en North America? Si solo están cuando salen Las runas de mi dos Hay que pelearlos con todos Tenemos relo en cuanto, en un minuto Sobrado, sobrado También yo podría lanear todo un toque A ver si lo mato Normal, porque el Perman no está haciendo nada No, no quiere ver Pero sería para que tome torre luego Luego de la min 12 poder Voy a stackear una vez más A ver si salen, va a ver por 6 Después de esto vamos, stackeo a chompe Yo voy a ir a lane Después de esto ya vamos al staff porque si no Ya yo voy a estar haciendo el numero top Leo está aprovechando Leo no está Ya te espero acá, no macho pasa el level Leito no está Yo robar todo tampoco ¿Para que hice stacke por uno? Invita a Taiga Le acaba de decir antes que está en Lima Pero menos que iba a caer Me parece raro Creo que el primer va a caer Momentaneamente está cayendo Puedo oírle un toque No va a negar el tron Mira lo bueno que tiene más gente Es que el huevo sabe cómo armarse Yo voy a estar formando cada forma en medio Mira que buena muy No está farmacé me ve No creo que gane No creo que gane No creo que gane El huevón puede ser un minuto Pero es inteligente Tienes un seriado No, dame visión de esa Dame visión de esa Es inteligente También tenemos estampida No, no creo morir Comand El Comand El Comand Se ha sacado Juscar más Le sigue haciendo stacke Se está mostrando en medio ese huevón también Nos han dejado todo el mapa Si no nos hacemos nada Vese mi staf Vese mi cabro mierda mi staf Después vamos a robarle de nuevo Vese mi mierda Vese mi mierda Taquemos, taquemos nosotros Ah ya están saliendo difíciles los staf Arriba Esta que en vez de Esta que se mete así Habla ¿Llega? Yo llego Yo ayudo con el staf Quiero ver el talento ahí A ver Aaaaaah Difiste Y ahora te cagó No sé si Puta lo puede matar a longhand El teamer lo puede matar Se va a llevarte creo Se cayó Ah me metió Lazo Dale, dale Se canta Llegó si es mal Lo shackeo Lo shackeo No sé que spell tiene el Ah si tiene todo el primer no El pango sigue vivo En 2 segundos tengo El troll llego El troll llego No, no, no Alon te vas a morir Recién por si acaso tengo mi daga Se cala el chivolo Alon Chavo marea Ay un hit más Juego se murió Mataselo No, no Y el troll llego a repartir puñete Y hay más Farmeando ¿Este es Smash o es el abuelo? ¿Este es Smash o es el abuelo? ¿Este es Smash o el abuelo viejo? ¿Este es Smash o el abuelo viejo? Cuando el light está en el reloj Yo lo voy a smokear Sí, me da cuenta Tiger está en el Atlantic Me he chapao yo Están débiles igual Sí, sí, sí Están los relojes Pueden modos No, se junta No Yo va a ser que me corre si es mal Para smokearlo De verdad Se puede seguir Barba de Freddy Tengo uno más eficiente Yo creo que nos gana el match Gordo Mira, siempre te agarran de ganso Que ahora ¿Quién va a ganar? Ya tenemos ritmo Este Warpan Dale ¿Cómo ponlo de nuevo? No, no se la va a esperar Mira, tengo un smoke Tengo un smoke Tengo un smoke ¿Uso ulti el troll? ¿Uso ulti el troll? No, no, no Siete no Puta media Nomás sería Si es que quieren pegar Me está Me está Ah, chapuja ahí se senta, bro Sentado está que ir al pincho, weón La templo está que joder, amigo El green se apagó, eh No llega ¡Qué rico! Escúdame, escúdame, escúdame Madre, estoy muy imbécil, ¿no? ¿Qué he hecho en mi causa? Baneo, ¿qué hizo? No entiendo, malo Qué estúpido, weón Mano, lo bañé por estúpido ¿Qué tiene ese clip? No entiendo, weón Mano, qué feo indio, mano Me hace perder el tiempo Pa' eso De verdad puede ser Que seas tan imbécil, weón No puede ser tan imbécil, eh ¿Quién es Ragnar? Ya le meten en todo el día Si otro chorro Hablemos Tiene, tiene... Tiene, tiene... Tiene Ragnar, el bat O sea, yo donde entré Yo donde entré Yo donde entré Y a él le cae el trámen Está esmoqueado Los portamos, pues acá Ay, lo chafaron a Long Cuando no lo hagan y me dice Uy, lazo, se murió, weón Putas, a la vez apagaremos daño No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ULTEO Ay, mierda Se muere el Furio también Si lo hacen creo No tiene ulti troll, no tiene ulti troll No tiene ulti troll Ya se apara el león Está bien, está bien Sí, está bien los dos Mata a mi baitidoso a vos Adiós Ayy! Ay, qué sé Qué se parece Qué pareś Qué madre mierda No tengo juego yo Ahí, estás sentado ¡Ay! ¡Gucu! ¡Ay! ¡Gucu! ¡Está tepeando! ¡El profe va a matar! ¡No te daño esta botella! ¡Te imaginas que el consuelo se tepea por matar! ¡Si sale! ¡Si sale! ¡Ah! ¡Hablas! ¡Para sacarte! ¡Si! ¡Sácalo! 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 ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No creo! ¡Ya! ¡Tan rápido! ¡No lo jodas! ¡Mierda! ¡Tan rápido! ¡Estaba real! ¡Ese es el mejor item para el Jairo! ¡Tiene que tener huevo! Simplemente se paran adelante ¡Nomás! ¡Den la vida por mi! ¡Ya! ¡Yo me comeré el lazo! ¡Pues! Porque si te ven con demy capaces ¡Para quien le dice que lo vas a pagar! ¡Lo vas a pagar! ¡Lo vas a pagar! Lo otro es que está adelante y yo no use relo para llegar. ¡Me falta morrosa y ya se acaba! ¡Lo vas a pagar! ¡Mentira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya tengo! ¡Ya que hacer las LATS! ¡Fuera de la LATS! ¡Lo hago el atributo nomás! ¡Si! ¡Vamos a acabar! ¡La dice! ¡Ahí tanqueo! ¡Llegué de la Barbería! ¡Lazo! ¡Bonitín delta! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Laqué una dada más aquella! Para programa de frente también. ¡Deja! 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 ¡Quiero! ¡Quiero mi Blame! ¡Muyo! ¡No sé si le de 6! ¡Estás jugando a sentar a ti! ¡Eso va el tonto! ¡Poné la bulla! ¡Eres van a empezar a jugar por arriba! ¡Está yendo Blame! ¡Todo no importa! ¡No! ¡Todo solo solo! ¡Cuando comience! ¡Cuando saquen la Divine! ¡Cuando saquen la Divine! ¡Ya tengo que poner la musiquita! ¡Ahí están ahí! ¡Correo de 3! ¡Correo de 3! ¡Hay que hacer Russian ya! ¿Ya te falta poco? ¡Sí! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Review y vamos! Voy a vender mi... ¡Muyo ya! No sé nada igual Un poco solo este War No tiene lazo ahorita Así que es buen timing para hacer Russian Es buen timing ¿Ah? Podemos ir ¡Bonete lino! Si... Te pego medio el Primal Uso... Uso TP ¡Ya! Si lo haces mucho! ¡Ya pego! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Fuera yo! ¡Ah! ¡Fuera yo! ¡Si el Primal no está ahí! ¡Hay que aprovechar el token! ¡Si fuera yo el centavo! ¿Qué dirían? ¡Si fuera yo! ¡PTP! ¡Ah! ¡Que eres pendejo! ¿No? Me vio esa huevada ¿He dicho que acabó? A ver... Aseguramos el Russian ¿Acabó tu voto? ¡Si! ¡Escúchame! 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 Escúchame algo Capi Que armen los mismos partys Solo que metan otro carry por Joquito ¿Ya? Hay gente esperando ahí ¡Si! Ya hicimos eso abajo ¡Ah! No hay carry ¿Qué hay? ¿Qué roles hay libres? Solo hay un off y un esto Y un run ¿Y ahora cómo hacemos con llevarte un carry? Dimo dijo que tiene uno creo Dimo No, no Mandy es medio creo ahora ¡Escúchame! Poquito porque eso fue de asado Que perdió Tiene... Tiene screen Tiene screen allá Porque si... De asado lo votamos mierda Escúchame Entonces falta un carry Capi Calienta pero Teca No, no, escúchame Capi Trata de buscar un carry Si no que... Puta, ¿cuál sería la otra opción? Si falta un carry que espere pues, ¿no? Le puede ser a Mandy A Mandy si no, a ver... Este... Teca, tengo en general A ver, pero voy a etiquetarlo A ver si está... Está en el Discord Es el que te dije falso Estás... Mira, hay migraciones Ya, tú, tú, escúchame Si el tema ha hablado Dile que entre Si tiene el ranking, confirma su ranking Y que entre, ¿ya? Ya Ve ese tema Ve ese tema, ve ese tema, por favor Ahí está ahí Ahí está, ahí está, ahí está Él es carry Y que armen los mismos parties Y que sirven de chocolate a la gente Una vez, de ahí se rearma todo Es una chocolateada Y luego ya entran todos, ¿ya? Y es un... Algo de todos Nuevos dotters Ya, 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 puedo conectar, puedo conectar Algo es el Timber Ah, ese tiene el tercero No, no hay forma Tienen relocking, ¿no? Acá va a estar el Timber Tengo roll en 10, tengo roll en 10 Ah, normal, normal Atentos, atentos, ya Tengo roll en 5 Tengo roll en 5 Tengo roll en 5 Roll en 3 Tengo roll en 3 Si no es que roll se va a ir igual Dos segundos En random draft no he encontrado la partida Eh, me preguntaban que salga mi satán Pero yo no he encontrado la partida En random draft Uy Ahora sí No lo vean, no lo vean No lo vean Se va a ir Vamos a hacer juntos, Ivano Yvain, primer item Puso el primer primal Por acá Miren lo que hace Miren lo que hace Ah, va a atacar a Darwin Abajo le van a dar ahí Ahí, hay Tim Abajo, abajo Puchamos abajo, no sé si es líder Cuidado tu champion Invita a Isa Está bien Hermanito Ahí está el primer Pues que eso no Isa, escúchame Tiene BKBK Pulsame, Isita Si te invito te vas a burguer Es el único que me mata Estoy como más administrando Más que ver y todo Se lo puede cortar Se lo puede cortar Puede cortar mis árboles Si está en Walling Park No tengo ni tiempo para hablar Ni interactuar, nada Estoy más enfocado en administrar Y en ver las partidas rápidas Vamos a grabar la tona también Para buscarte más Vamos a pegar un poco Vamos a pegar un poco Vamos a pegar un poco Tenemos ulti para los Para los que no saben Son ranked Avisenme, yo teo Hay que estar viviendo Si uno quiere meterlos adentro Ah, tiene force Más que dejar de jalar Puta, pega todos a los dos Lo vayan O tiene mucho Lo están a querer meter a Gargola Ya, no, no Ay, la Gargola Lo acabo, lo acabo, lo acabo bien Está bien, está bien Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Están cagados Están cagados Están cagados Están cagados Oigan Cadres Es feo El Troll está homilööööh Tranquilo Premier Tranquilo Quiero en veraz Quiero en veraz Lo llegamos en veraz Chua entra Sí, sí, sí Ya, ya Se para acá, ya vamos Se para, ¿no? Párate, párate Párate, párate A Choppel le digo, llévame atrás No, no, no te voy a llevar No, no te voy a llevar Ya me voy a llevar ahí, ¿eh? Pero... Mejor me quedo Me quedo, me quedo, me quedo No mueres, no tiene sata, ¿verdad? Ya, ya, ya me quedé Era el bait, era el bait El bait Homero, 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 ¿qué haces? Eh, segura, 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 si no es el baño que ya se traba, ¿no? ¿Ah? ¿Quién chucha este peón medio? Jejeje Cheque de la madre Estoy con 2000 de vida, por favor, el tributo, ¿no, man? Vamos a hacer otro brazo Si, o sea, el capi está haciendo con Pancho Esa los puntos, ¿no? Ah, guay, yo lo hacía a mi Ayo hace tiempo, ¿no? Fue el tributo, ¿no, man? Mano, ganaron minuto 20, todo Ya no me matan tan rápido Cuánto nos queda de ellos, ya los tenemos a ellos, ¿no? Van a intentar de nuevo Lo de hacerle, de meterlo a la base Si, no de hacerle... No tienen para buscarlo, necesitan al team para buscarlo Lo de hacerle, ok La win es... Los torres, ¿no? Esta muy parte está haciendo performance 2 partidas feo, ¿no? Con su lion y la win, ¿no? Dos meses, ¿no? Este es el lion, ha tenido performance feo las 2 partidas, ¿no? ¿Estás en torneo acaso, güey? He esperado, no meto Por si acaso te digo, güey, no sé si te mates ya Que con el sato carga no Con el sato y si me cubres, no Si, si Te falleando a la santa, man Yale, yale, a medio, 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 medio De edad, de edad llegamos, nomás Si, si te metes el aso, si, si Llego a ganim, tengo ganim, tengo ganim Ya, él tiene 6-7 minutos 23, güey Es irreal, güey, ese farm es irreal, mano No puedes tener 6-7 minutos 23, güey Tienes que estar acá, prozo, adelante ¿Qué es esto? Eh, no tienes otro item que sacar También ya llevo esto y ya acabamos el juego Estaba parados acá Estaba acabándome el lasoño Adiós si se encuentran Oh, mejor de tu Manda, manda Ents, Kiria, las runas, güey Atentos por si le meten todo Mira, mira, usado chain Usado chain Usado rolling, usado rolling Vale, vale, vale Si, si, si Me di ulti, me di ulti Ah, huevo Ya cayeron, ya cayeron No, 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 no No, 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 no Oye, ontan, ah Manda en ella No se que muchuchos se murieron O desaparecieron, huevo O mandaron GG Si, ya cantó RG ya Destrabe esa gente, hermano Te lo juro ¿Por qué destrabe? Tranquilo, crí Mi carry está pingueando, huevón No está hablando nada, huevón ¿No habló nada? No habló nada, está aquí pinguea, pinguea pero no dice nada Cuca, ¿por qué no has hablado nada viejo? ¿Qué ha pasado? Cuca Pueden pelear una vez más todavía, creo Oye, huevón Ah, si mi micro estaba muteado Ni cuenta, huevón No, no, si, si, o sea Es que Este es el audio Chó pillado, chó pillado, chó pillado Oh, yo estoy hablando como huevón Te metes, te metes, te la vaso, te metes, te la vaso ¿Qué haces? ¿Qué otro emiten, qué otro emiten? No, no, oye, estaba hablando Solo que estaba muteado O sea, con mi botón no más Escúchame, pe, escuca Tienes que estar pendiente de eso, hermano ¿Cómo vas a estar jugando tú estás muteado? ¿Qué importa que se queja, huevón? No, 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 no Solamente que mi micro estaba muteado No me di cuenta Ya, escúchame, escúchame a los gente Dame un favor, ya Porque ya ya jugaron Usted ya juega dos partidas, ¿verdad Parker? ¿Sí, no? Eh Ya, escúchame Pónganse a general todos Y ahorita voy a chocolatear de nuevo a la gente con otros Y voy a sacar otros partidos, ¿ah? Voy a chocolatear Deja de acabar, ya, pe Deja de acabar Están jugando estos burros, mira, eh Eh, es el frustrating Sí vamos a mandar a GG ¡Lo mandaron a Parker, lo mandaron a Parker! ¡Anda GG, viejo! ¡Acá es Ranking, no tienen GG, por si acaso! Nos pueden decir cuando ¡Juega Kuka! ¡Acá no hay GG, viejo! Estamos con GG Vamos a jugar, vamos con Rosa Va y para su disco No hay Rosa, no hay Rosa, no hay Oye, escucha Acaban y van a general, pues, ya Para más chocolatear a la gente Ya acabó, ya, ya acabó esto, huevón Deja de acabar, pe, déjame acabar No, deja, huevón Donde es que juega, huevón vayan a general y aproximadamente esperan 10 minutos que acá hay el otro Dota para chocolatear 10 minutos será ya te la chupo del culo te va a chupar que rico como va Cacapi acá va a entrar Mandy porque el man que estaba allá abajo me dice que no le deja entrar a los canales suban todos a general quizá el equipo ya acabó otro Dota, vamos a chocolatear todo entre a general escucha, vayan a general de una vez para chocolatear todo pasó dos segundos y ya no había rollo escúcheme, entren a general todos, vamos a chocolatear este es el otro equipo que falta uno, ¿no? general, vamos a chocolatear, no, chocolateo general, general llegué de la barbería yo supongo que mi staff está sumando los puntos guarda, ¿me escuchas? ¿qué habla? ¿qué habla? dime, 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 ¿qué pasó? mancho, oye, cuando acaba un... este, no lo juntes a los 10 porque hay que sumar los puntos ya, ya, escúchame ¿que no estás sumando los puntos? pero, o sea, tú acaba la partida ojalas a los 10 pero si nosotros estamos sumando en otro lado también pero ya lo tengo ya, 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 ya simplemente tomale foto y mándamelo que va ya, ya, escúchame ya, ya, escúchame ya, el de Madara Madara, el de Madara espérate oye, escúchame ah, no, sí, ¿no? escúchame, Chaco una pregunta acá, ¿cuántos Dota va a matar el segundo Dota o ya llevan uno? ¿cómo va a matar? ni uno, primero, primero un Dota recién jugué recién jugué vamos a jugar recién el segundo vamos a jugar recién el segundo ay, ay, a ver a jugar el segundo no recién el segundo el RMK ya, escúchame después del segundo ya suben a general para chocolateo ya, acá el segundo por favor, causa por favor oh, mano, este sujeto a causa ¿estabas moteado desde la fase de línea? sí, sí porque ya estaba hablando oh, ¿por qué le haces? oh, yo estoy hablando como escúchame, escúchame y nadie le dice nada sí, diciéndote mi casa no habla nada escucha, Chris pero si ves que no dice nada dile, pedo ¿vas a hablar, weón? ¿o qué? pacha, lo pe viejo pero es que no no sé cuál era su voz que estaba hablando pedo, weón yo también yo pensé que cuando me respondió yo pensé que cuando me había respondido sí, sí yo estaba hablando o sea, lo que decía respondía pero es que los audífonos de acá que tengo la parte de atrás hay una opción un botón que tienes que apreciar ya, escúchame Cucahug escúchame a la firme esa hueá es una responsabilidad tuya así que tienes un strike viejo tengo que actuar porque no puede ser no, escúchame no puede ser que todo tu equipo esté hablando todo tu equipo ha hablado del resto si no, Chris o no sí, sí todos han hablado ya, todos han hablado esa responsabilidad tuya pero tienes un strike igual son tres strikes así que no cometas otra hueá así, childo matrangue sí, sí normal escúchame voy a jalar arriba a team 2 a 10 jugadores ya para comirse en otro lobby una vez esperame un toque ya, a ver dígame gente medio con medio ustedes van a elegir no vamos a poner puros pro players puro conocidos vamos a chocolatinar un poco medio con medio ¿quién quieren ver? Alon Chris Faker Leo creo que hay ¿a quién quieren ver? ¿qué macha quieren ver para meterle arriba? dígame Leo contra quién Leo contra quién Alon contra Leo Leo contra quién Leo contra Chris o Leo contra Alon ¿cómo quieren? dígame Leo Chris I'm in Europe Tiger está en Europa ok, sí my people told me you are in Lima I'm back my boy ya, Chris contra Leo ok, vamos a mover a Chris contra Leo ¿qué es esto? ya, Chris contra Leo Chris Leo Leo, ¿le vas a jugar? ¿no, Leo? ya ya, ahora vamos a ganar los support ok, vamos a balancear Prada con Choppy 5 vamos a meterle Smashito de off para que se divierta mi proje para que vean que soy piola Arsene está esperando Arsene de off Arsene, ¿cuántos rank tienes ahorita? porque estoy balanceando un poco el rank también, dime Arsene ¿quién? ¿yo? ¿cuántos? ya 400 ya 400 ya, ya ya, vamos a poner ¿qué falta acá? faltan ya hasta 5 5 faltan 4 ok, alguien que no haya jugado a ver 4 aquí hay una joda por acá 4, 4 por acá Kiri Kiri ya jugó pero 4 ¿quién 4, weón? no hay 4, weón Francis es 5 esto es 5 Demon a Demon 4 ya el demonio ya la bomba juega 5 y dice oye bomba yo te puse de 4 porque tú estás jugando 5 y dices, ¿no? bomba claro, claro tú jugando 5 nosotros nos quedamos esperando no más escúcheme escúcheme no, no van a salir dos dotas van a haber dos dotas acá hay dotas espérate déjalo déjalo es chocolateo es chocolateo ya, escúcheme acá le falta un 4 puta, falta 4 mano Kiri no más pero no no hay ya, a ver tenemos Kiri 5 no, 4, 4 5, 5 falta su carry no más a ver a ver carry recios acá que están acá este es de blessed kit este es carry en medio oye, blessed kit ¿tú eres carry o en medio? tú eres medio ¿no? es medio es medio sí, sí, sí ya carry está DM y Parker no hay más carry ¿no? ya, DM y Parker ¿no? no hay más carry por lo que veo ya oye, escúcheme espérate 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 ya, escúcheme voy a crear un lobby para los 10 acá ¿ya? escúchame oye, DM tú eres carry ahorita ¿no? estás jugando off ¿qué eres tú? sí, sí, soy ¿qué? safe, carry, carry ¿cuántos rack estás ahorita? porque estoy valiendo un poco rack también es 400 es que ya, está bien está bien te buscas en el lobby ¿eh? espérate espérate ¡hoy Leo! ¿qué fue el mote? ¿cómo estás Leo? ¡chill and flex! ¿chill and flex? vamos a Singapur y peleo copes con chompy para besarnos chompy sí ¿te acuerdas el video que hizo chompy metidos el dedo en el alano en Singapur? ¿el video? lo voy a colgar algún día para mi stream no ¿qué video? chompy ¿no te acuerdas cuando Parker se volteó en el piso y se metió el dedo? ¿solo? así que asco se cachó solo se cachó solo y luego se da cuenta que lo estoy grabando peón se palteó y se palteó sí, sí, sí escúchame pasa, pasa, pasa león para verlo de nuevo ya, ya lo voy a buscar ya le pasé la clave no le des la clave está en general no, si yo tengo un jugador donde por lo menos le meto el pene en la boca la clave está en general entre, la clave está en general entre, entre está en general pero cuál es el nombre el nombre Liga Perú igual Liga Perú no estamos CM y en Perú si no tiene contra huevón ya entraron todos ya ¿qué? es por el party no, 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 no entró todo nos estábamos en party está en otro lobby está en otro lobby ustedes yo esperaba otro entre en otro yo entré ya yo entré ya no, usted se entra en otro cuando Liga Perú Liga Perú Liga Perú es otro Liga Perú 1, 2, 3 entre no, pero ponle otro nombre tu gente tiene que creer con ese nombre en el lobby ya ya Parker Parker Leo lobby Parker Leo Parker Leo Parker Leo te caché es gordo ¿es Parker Leo? si, si pero qué, qué, este qué, qué server ahí, estoy dentro dentro leo hola 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 con ese mirana 500 ¿no? si, el password está ahí en general mirana 500 oye, ese Kiri va a bozo dice la contraseña ¿no? ¿quién está en stream? ¿se gordo está muteado? suban pe viejo suban yo también entran y suben se han salido de nuevo no sé quién salió entre lo que faltan no sé yo estoy acá me ha mutado me ha mutado me ha mutado yo ya entro ¿no? Smash está muteado también escríbele escríbele está en stream está en stream está en stream eso no es eso estos somos los 10 acá dices ¿quién está acá? faltan faltan tres más faltan smash tienen que escribirle smash a alguien que lo tenga agregado ¿cuál? ¿qué? ¿cuál chocha es el lobby? parker leo parker leo parker leo ahí dentro Kiri ya faltas tú chavo y smash nadie más escríbele smash parker hay que agrega ¿quiénes son? Adonny Benjimon Cro Pingüino Tisha el gordo que deja entrar pero es liga pública viejo 500 dólares han entrado es un 7k ya escúchame no no hay ni un 7k no hay mano Darmao quería traer a sus amigos que son 8k ya balancea balancea escúchame escúchame Arsene invita a los 4 de tu equipo ahorita para que busquen party y Leo invita a los 4 que están ahí y después buscan en Perú y ya draftean a lo que quieran cada uno pone su rol marquen su rol ya ya saben ya saben lo que sigue invita a los toques yo les invito yo les invito Liga Junior pero ¿cómo vamos a jugar si acá somos 3 supports? adentro se piquea a ver es como rank Leonardo Cifuentes ya ya acepta ¿quién falta aceptar? falta uno acá falta que hacerte Arsene Arsene acepta parece nuevo león manda party peloconcha ya te envié ya faltas toques acepta el toques armen se ven busquen el toques viejo quiero mecharme con cualquiera el toques weón escúchame ¿cómo va todo? este ya arreglado o sea cuando ganas no jales a los 10 espera de que el equipo ganador anotemos los puntos porque tú jales a los 10 pero ya ya arreglado eso ya en la repetición he visto que van a escúchame igual yo al final cuando apague el stream voy a ver todo lo que están jugando yo sé todo pero yo tengo un cerebro amplio entonces yo cuando voy a ver los partidos que han jugado lo voy a pedir foto y voy a ver los que han jugado así que tranqui pero igual trata de apuntar bien no yo apunté ya apunté pero igual ahorita hay para que sea un lobby más según lo que tengo entendido en general hay gente escúchame arma un lobby más en general ahí voy yo este como se llama el team 11 y el team 12 o sea ellos ya es su último juego no quieres combinarlos con lo que están esperando team 11 y 12 claro pero a ver escúchame ya espera espera ya están acabando ya más o menos pero es su segundo juego escúchame una pregunta chicos escúchame quieren combinar vamos a esperar un toque para acá el team 11 y 12 para sacar más gente porque faltan algunos roles esperen un toque será 5 o 10 minutos supongo esperen un toque esperen un toque que quédense general no más sí que mejor que mejor que cae el juego para que para combinar más gente ¿ah? está atento con eso está atento con eso ya 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 muestra la tabla aquí está la tabla enseña la tabla espérense ¿dónde está la tabla? ¿dónde está la tabla? aquí está aquí está la tabla hasta ahorita Parker tiene dos puntos Kiri tiene dos puntos nada más Parker y Kiri tanto uno y dos aquí están dos puntos Parker dos puntos Kiri hasta ahorita ¿Michael no tiene ni un punto? no te creo ¿Michael? ah no Michael tiene un punto ¿cuándo le vas a pagar a Capi y G? ¿cuánto le vas a pagar esta chamba es dura? mano Capi tiene que llevarse puta tengo que ponerle un buen zambo con una mazorcaza mi mano gordo pido una captura a la capitana con los nombres Capi significa no es una mazorcaza esta chamba es picante mano pero lo que me gusta es que la gente está ahí metiéndole ganas pero mira ahorita a ver mira cuánta gente hay 5 10 15 ok 20 20 25 30 35 40 45 50 55 60 hay 60 jugadores mano 60 jugadores jugando ahorita mismo o sea hay un culo de gente que está que le mete ahí ganas pues ¿no? hice lo bueno o sea mientras yo tenía pensado que entren que entren 30 jugadores van a entrar 60 mano entonces está bien ¿no? está bien pero con tal yo con 30 me sentía feliz pero como hay 60 también genial pues ¿no? ay Capi escúchame para tu pago ¿quiere que sea un morenito un blanconcito ¿cómo te gusta? un blanco un blanquito con lentes oye ¿qué pasa? y con mujer a la mierda a la hora que chocolateaste en un team metiste 2-4 y en otro team metiste 2-5 pero como son súper creo que no importa ¿no? ¿cómo quedó? ¿así este 2-4 o 2-5? no 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 cuando chocolateaste en un equipo habían jugado 2-4 y en otro equipo habían jugado 2-5 ahorita ¿no? ¿qué hablas? ¿qué chocolateas? la primera chocolatea la que ha hecho es ahorita en el team de Parker y Leo no no en un dato anterior en un dato anterior sí pero normal pues como son subpots ah no 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 en putas se me pasó pero eso está mal está mal eso claro por eso cuando metré los puntos ahí ahí este pero normal pues porque hay pocos 4 no sé como que se puede compensar con los 5 ya a ver espérate ¿qué partida gente? ¿qué partida vemos ahora? díganme ¿qué partida vemos? ahora díganme ¿qué partida vemos? ¿qué partida? ¿la partida de quién? ¿de quién? a ver ¿vemos la perspectiva de Leo? ya no se verá a Leo a ver ¿cómo le va a Leo contra Chris Black? o medio o medio o y medio guardiara o que ese o que ese este no va a guardiar ah 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 tu madre vos vos voy a regresar vos vos compras mi hacha acá o sea estos hueones conociéndolo ¿alguien se puede parar acá? tiene el mutil ya está Leo Leo contra Chris medio a ver Leo contra Chris Luke medio a ver hagamos este matchup me va a hichar esto es uno taza supuestamente supuestamente vink I think it's a good game I think actually Leo pichanga pichanguex ¿dónde habrá guardiado? acá probablemente acá acá no sé o de ver su cunca mando a mí esta huevada de no no es cunca ¿no? no es es pango medio ¿de dónde le saca la mierda el pango? a mí un europeo me cachó medio cuando yo era pango contra OE estoy segurísimo que el Ode le va a ganar me parece acá por si viene a alguien lo tosado debería ganar el Ode acá están los 5 ahorita ya vi la estrella mierda yo digo que están creo que me llevan no más la de arriba no más la de arriba debajo mucha gente la mierda la de arriba vamos a ver acá me demencié espérense chicos una pregunta ¿alguien de ustedes hasta ahorita no ha jugado? hola hola ¿alguien de ustedes no ha jugado? nadie ¿verdad? todos han jugado ¿verdad? ya genial listo me estaba asustando me estaba asustando no me olvidé me olvidé todos han jugado mano pensé que no había jugado alguien no todos han jugado ya no me voy bien está todo bien está todo bien pensé que alguien no había jugado mano está bien está bien me asusté huevo me demencié me partí me partí puede morir el disruptor creo mira mira a ver le niegas va no llevo más no llevo más no 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 unos tangos unos tangos dale dale me lo das después deja ver mi mapa pero dice que puede empantallar 5 si 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 no voy a ser doble voy a ser doble wey está bueno para que lo jala deja ver ¿quieren querer minimapa? está bien ahí creo ¿no? para que lo pandayan uu se murió aquí eh sabría cómo está el alumno y en caracan en día morirlo mismo top 30 la buena es que hay ahí gordo checa que se sabe que han puesto bueno ya casi vamos a arrasar estamos un colegio de weeps no pongas esas weevadas mano que ahí van a agarrar y van a hacer weevadas y yo ni siquiera tengo nada que ver gente por si acaso yo no estoy poniendo un tipo de apuesta ni nada cualquier persona que ponga apuesta no tiene mucha vida el otro acá nadie ha creado ni mierda por si acaso y yo no te creaba nada igual que weev si se va a pushar te voy a dejar experiencia por si acaso pero por lo que vemos me voy a estar dominando este matchup obviamente debe dominarle lo de así que haciendo lo correcto hay ping que está eso corta dijo que le digan no taia no puede jugar porque está en europa ya no es que ya 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 va va madre me arraso jalo de acá pulleo ya poste ay que pena ok taiga ni si to taiga ni si to no que eres lo que hago con mi capa taiga o el bomba voy a pullear voy a pullear de aquí no lo deje no lo deje no lo deje no me muero creo pero normal no me muero man ese feo ahí entra el feo no quiere perder ni nota de la liga me voy a acordar cuando perdías todo me voy a acordar todo el swap que te metió para que te maten me voy a acordar todo al momento de estar depositándote voy a darme la vuelta para el loto y con eso podemos pelear me voy a acordar todo siguiendo el loto ¿por qué el abuelo paga por 30? ah verdad pero si puedo hacer apuestas para que la gente apueste quien sale campeón de la liga si o no verdad eso si puede ser para ver quien sale campeón esa guaya si puede ser puedo hacer eso mañana la próxima la próxima ahorita hoy día no la próxima si puede ser la próxima la próxima si ahorita no nivel 2 creo la próxima la próxima ¿puedes poner los nombres? mira para los que no saben les presento el Jairo Sparker el Disruptor Demon el Kunke Smash Axel El Furion el Bangor Chris Smile Leo El Ode Kiri El Tiny este de acá es Prada DCMC y Arsene todos tienen más de 10k en esta partida en el R la verdad te vas a corromper gordo la bola es poderosa ¿yo por qué? hay que cortar el zoom en este de Raptor si lo voy a cerrar lo voy a cerrar fácil me regresa esa guaya si puede ser no apostar toda partida pero para que la gente el Natural dejó de mostrarse esa guaya si haz colaboración con tu casa BetBomb BetBomb puede colaborar y lo que sea apoyar lo que no quiero es que salgan los Rankers las partidas en una casa de apuestas porque ahí si se mire a la mierda todo eso es lo que no quiero que me matan todo ok va va satanás te muere que vez se queda si si es verdad que tú no participas por miedo que es más te humille por décima vez si ojalá me humille tengo miedo te gusta quedar acá te dejo te dejo esa experiencia yo te voy a saquear ahí si quieres te lo llevas policial lo hechas si vamos a hacer esto nomás para procurarme va gordito perspectiva de que equipo está viendo el equipo de Leo contra el equipo de Sismile Sismile es el fango y Leo se lo de esto es una dota que te da la Quinteka League Quinteka de calidad dota de calidad acá está viendo la DPC número 1 la DPC 1 gratis gratis otra si 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 te quieren la voy a estar acá ya muere ah ya jugo uno ya a ver si 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 una ocho más y somos chocolateo por favor ah mira ahí puede ser A si lo mato lo mato si lo mato si murió feo ah estoy atentando el desburro yo voy a sacar 6 antes de él pero me denme hay que tratar de robar la runa nomás porque no tenemos como matar llegó el din raptor bueno este es un buen modo de ver tengo ulti así que si se dejan hacer daño este es un buen modo de ver no pueden hacer stacks leo abajo también lo hallaron y está sin ah no si tiene bots leo está jugando muy bien me doy cuenta ya hace tiempo ya ok leo detiene va jaja que se pasó de chistoso para hacer eso se pasó de gracioso mire esto no de wito si lo se llega a esconder la puedo esconder acá no es feo no 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 es feo va a bajar va a bajar va a bajar aquí ahora juega el abuelo el abuelito enfermito gente ah está el euforia acá estoy tapeando corre 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 ya no es malo ya no es malo ya no es malo creo que si vivo mátalo mátalo quiero ganar mi runa cállate medio no tengo nada ahí vas a ganar un culo de experiencia si culo de experiencia muerto con 10 en 3 huevamos se aguanta ese bando cargale cargale le cargas ya se muere se muere a ver leito con las plays va ahhh que leal te cargas muy bien te veo en tango te veo en tango ven quédate acá debe estar guardado está jugada muy bien buena jugada buena jugada igual ese tango vamos a ver que pasa abajo estamos jugando bastante agresivo el Jai si pero yo estoy low ahorita asi que no hay mucho no no en la siguiente ocasión está jugando mucho igual el Jairo nos quedan del mundo no hay que poner la ping 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 voy a seguir a stackeando voy a bajar el conca ya está a level 6 un caster se me voy a ir a subir el ludo se muere que lo cachen arsene huevano ah está a 0-4 arsene huevano el que refeo está jugando maxiando primero huevano voy a ser stackeo voy a ser stackeo está a 0-4 mi feo huevano ok entro yo mierda a refuerzo paleo no va el pango ahorita si entro yo estos stackeo vamos a tener que protegerse vamos a tener que protegerse si entro yo si puede ser un medio si puede ser un medio no está allá no está allá no está allá como que la gente no entiende si no se rellego dale leo bate pierde bate pierde lánzala para muerde por ahí que el vmater se muere de nuevo se acaba y nos mal mató huevano pero no se llevó ahí del kill manu bueno van a ver ese kill era en el seranger estaba muy chapao ya voy a ir base voy a ir base arriba es machito está en su gloria es machito está en su fucking gloria si si se un poco raro traten de formárselo rápido nosotros no tenemos como llevarnos stackeo solo con las hachas del vmater mira java y ahora me unto van a hacer pampa de ahí está cambiamos a la perspectiva de raia está con parque era blen cambiamos a la perspectiva de raid confirmé voy seteando wards por aca cambiamos ahora que te pego con camasón A ver un toque Mira, mira Acá estoy, estoy yendo, estoy yendo, miren esta huevado El pago está ahí leo Están todos de hecho, ah no, se fue, se fue Creo que se fue, creo que se fue Toca arriba con el otro Podés formar este, está aquí abajo Si, 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 estoy yendo, tiene un guardia Lo de mí, lo de esta acá A ver, espacita, hay que ver el toque A ver, se tiene que correr A ver, por la torre, por la torre Ese, el otro está bien, tengo TP5 Para irme a cualquier línea Es su gloria, mi hermano Veo dos gordos Y yo veo uno Abajo de nuevo Con tu glim no va a morir, atento, mira Puedes tepear ya Puedes ir tepeando ya, estoy Estoy tepeando, estoy tepeando Es más, juega bien, supongo La terera, la terera Gordo, y el balance, ah, está súper balanceado Miren, están 6-6 Están balanceadísimo Están 6-6 ¿Quieren que saque BSL? No, si, no, si, recontra, llegué ya No, está Corki, Corki, Corki Corki es bueno porque... Le metí la sal, le metí la sal a Freddy Amigo arriba no llega, ¿no? Tío, 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 tío Tío, 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 tío TP15, TP15 El vice está acá, el vice está acá Tío, mira, mira, mira Quítale, quítale, quítale todo Te cae, te cae lo de, creo Me estoy yendo, bro Me voy a farnear yo, loco No sale, weón No te peando acá abajo, lo de, lo de, está te peando abajo Kach por una herida, yo por mi Gordo, R, mira, yo por el 17 Kach agarré Kach le robo level Dices Porque está al level 5 Puedo hacer toda la presión hacia acá Conmigo también, Prozor Si no estás haciendo nada Usar tu barco cada rato Está muy, ah, está el, ah, lo de, está ahí, mire, verdad Cacilloso TP, weón No tiene vida, yo lo puedo matar solo esto Pues ya mataré su pollo, pero ya no va a tener el combinator Gordo, pa acá participará Si llega a vender al Lima, te invito Me hubiste cagado, creo otro target La cosa es medio O sea, si tumbamos medio, abrimos mapas Porque no va a poder farmear Ya tumbé abajo, ya tumbé abajo Ya tumbé abajo, ya tumbé abajo Yo le puedo entrar y, y con algún glim se muere fácil Esa guardada Hay que moquear a pesa acá Vengan acá y moqueamos a pesa Yo ya tengo defuser casi también, ya Yo siempre lo farmeo EWO participará? Si, puta, parte animal con EWO Para la segunda power, para la segunda power, si quiero tu pierda y tal Ah, las runas se van a pelear con el Teni Teni y Demon Mira, 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 mira Te veo, te veo, te veo Tienes que jugar en medio también ya Demon con tus 6 Ya tengo, ya tengo Voy a tepear en un token Déjame eso, por favor ¡Que se le deja fuera esa encuesta! ¡Quítale mierda machito! Dejame eso, wey Voy tepeando, voy tepeando a vida El vice está muy cagado Vamos a hacer 4 Ls y ellos no 5, digo Me voy a moquear, ven Te puedes moquear, creo Esa va, me hizo guardar al abuelo, mano Tuvimos que hacer presencia acá Tiene que ver que no estamos acá para que no vengan a pelear La runa es más bien Si, igual no quiero tepear a los estúpidos yo Así me pueden matar No me vayas a dar el demo acá Cuidado Arriba, arriba, suena Y la buena runa Tengo diferencia, ahora si podemos ir a la luna Ven, ven, sígueme a la luna, ven Bajo de la Yau acá Si, si, ven, ven Yo me quedo en medio Si, si, si Yo contigo, yo contigo, no me Yo contigo Se metió acá ¿Eso es mío? Un mostito, eh Cuidado Ya, ya, ya Lo jalo, lo jalo, lo jalo Está muerto, eh Ahí está el chavo demon El chavo demon, ahí está el chavo demon Mira, 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 mira Tira todo, tira todo, tira todo, tira todo Tira todo, tira todo Te pido, te pido Sigamos, sigamos El barco, el machito, Sina Ay, Leo usa ulti pero no suficiente Oye, esta fucking T-Way, fortacujo Acá tengo salve, tengo salve también, amor Es fucking T-Way Tengo urnas también, tengo seis Uy, el satanás está que se vacilen estos juegos, ah Tengo seguridad popular, tío Satanás está que quiere ganar Ay, como voy a sentir Gente, gana satanás Sorteo su premio, mierda Me quedé cero de la vida Por todo lo que sufrimos Gana satanás, sorteo su premio Te calabas, Waze No, se lo han bloqueado para el Kunga Un urna de ping, ese es lo rico, mano Ah, sí, sí, sí Tengo que hacer Falcons Entonces entro en el Croser y peleamos de nuevo Hay que pelearle a cada rato, el Beast está cagadísimo El Beast no tiene juego Si dejaron al jefarme, van a tener juego, ah Star cobra, tío, aunque no te maten, eh Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Leva ante esto Ya que están subiendo No hablan nada, están palteados, weón Están desesperados por pelear, man Peleados se estancó, weón Cuando antes se estancaba así, ya fue, antes se acabó Se acabó, mano Está palteado el equipo, ah Cero, seis mil No admitimos que déjale Yo no voy a pelear, ahora quiero farmar mi daga Jorge, hay que jugar a eso nomás Y... Puta, chapar lo que llega No está farmando eso tampoco Bueno, no sé señor Big Show, hola Yo estoy yendo, yo estoy yendo Que Prada siga cubriendo ahí nomás Creo que me copias para pushar la línea Ya, ya sé El factor OD El OD también, si no le va bien Puta, se estancó Le va a mandar a Kiri Sudá No va a llegar nunca, hermano Qué poder Kiri Bien Igual farmar como tres veces, para mí Va a mirar el suelo, el feo Héctor, necesitas venir a parchar al feo, ah Tito, necesitas venir a parchar al Kugu Urgente, mano Urgente Se muere, ¿no? Esa lona se sube acá, muere Si, si, si Mira el Forion acá Están, plantalos, están todos ahí Leon, necesita llegar a su item, bueno Va a querer romper esa torre Ando está que quita la plaza, mierda Capaz, ando él Está siguen pushando abajo nomás Ah, su jato acá Está quitando la plaza, ando él No hay otra Hay que tratar de llegar al Dominator 2 Y... Puta, ver la manera de pelear con la manta Fea, tu liga sin caster, concha Su madre, hermanito Escúchame, esta es una liga Que la estoy haciendo tranqui Y de repente la próxima edición Con más premio, con caster Algo mejor, papito Disculpame Que no te gusta Disculpame que no sea de tu agrado Disculpame, ¿ya? Disculpame, disculpame La voy de medio No, 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 no Va a disculpar, va a disculpar Este, tiene Orkid 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 Dios no bendiga nomás El Furion, el Furion tiene Orkid, huevón Esa huella fuente, huevón Eh, man, el feo está estompeando ¡Oy mira lo que tiene el fuego, gruto quince! Se cree muy, muy gozo, ¿no? Corre, corre, te puedo Tiene todo, huevón Me ha atasado Me ha atasado Tu, pues, cerdo Es el intento del caster No, a mí no me gusta castear Me gusta ver partidas, analizar, comentar No soy caster yo Puta, con esa blind Tenemos que buscar la manera De tu y yo con Prada Tal vez hacer un kill O los dos juntos Este tiene un strike, definitivamente Es un strike, ¿no? No puede tener un performance En la Cerdo League De esta manera Es un strike Esta huella es la Cerdo League Esto es un strike, definitivamente Si, de que ahora me acabes Me acabes nomás Y mira Prada 4-0 Este es un punto Este es un punto, ¿verdad? Es un punto extra Obviamente Así pierda Checa al monstruo Checa al monstruo Está que se cae a risa Está que se ríe 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 a risa El feo Dicen que el feo está que se cae a risa Miren, miren Lo jalo, lo jalo Lo jalo, lo jalo Teca, ya están todos ¿Qué pasó? Checa, checa el teca Tiene 11 y 12 Ya están todos acá Ya, entonces Ármalos, ¿ves? ¿Qué falta? ¿Me jalaron para algo? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Ya, este Por eso Barrejemos nosotros Chocolates Escúchame Pero ustedes también tienen noción Chocolaten lo mejor Y balanceen un poco Ustedes acá ¿Ya? Balanceen, balanceen ustedes Y muevan A un lado todos Escucha Michael me ha escrito Michael está acá Michael, ¿estás acá? Sí, sí, estoy acá Ya, escúchame Chocolaten ustedes acá Escúchame Trata de balancear un poco Los rangers Por ejemplo, mira acá Te doy una idea Para que sepas, Capi Aló Tiene rank alto Y BSK Que BSK también tiene rank alto, ¿ok? O sea, más o menos así Balancealo así Jimmy Koff es 5 Y así, así Faker también tiene rank alto Si hay otro medio por ahí También, depende de los juegos que han jugado Faker, ¿tú cuánto te has jugado? 1, 1, 1 Ya, tú, Blessed, ¿cuánto has jugado? 1, 1 1, 1, 1 Ya, escúchame Métale a la tronía Hay cuatro medios Métale a la tronía Acá saca dos equipos Acá saca dos equipos Ya, escúchame, Capi Haz tú Tú también, tú que sabes más de Dota Que estás más activo Tú también, Pancho, no sé si juegas tanto Pero Capi como que está más competitivo Agarra Y arma según tu criterio Y también Trata de mezclar pro player buenos Con gente que recién inicia, ¿ya? O sea, con gente que recién Que no sea Trata de meter por equipo 1 o 2 1 o 1 que no sea tan conocido por ahí ¿Me entiendes? Ya no entiendo Ya, ya, listo Me avisa, me avisa cómo va Yo Arma primero dos equipos Escúchame Chica Parker, chica Parker A ver, Coco ¿O lo hago yo? ¿Lo hago yo? Mejor lo hago yo, ¿no? Escúchame, mejor lo hago yo, mejor lo hago yo Mejor lo hago yo, mejor lo hago yo Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer Ya, ya Yo lo voy a hacer Gordo, gordo, checa tu privado Ya acabamos nosotros, ¿eh? Ya, escúchame Eh... ¿Tu gente, tu gente de mí está acá? ¿Yadomi? Ya subieron, ya Los diez tomó ya Ya, voy a agarrar y voy a comenzar a mover uno por uno Ya, esperense, a ver, ya Un toque Ya, a ver, comenzamos Eh... Yadomi 5 Yadomi 5 Yadomi, un racket alto Supor 5 Un... Supor 5 con rack alto de todos estos Un... Un Supor 5 Yor juega bien de 5 Así que podría... A ver, voy a poner el jersey de 5 Oye, Yor, tu eres 5, ¿no? Si, si, si Ya, ya Ya, Pipi ha jugado dos DOTAs Los que no han jugado A ver, espérate ¿Hay alguien de todos los que están acá Que sea medio o carry Que no haya jugado ni un DOTA? Ya, todos han jugado, ok ¿A quiénes son los que han jugado solo un DOTA? Yo Ya, tú bomba ¿Quiénes? ¿Quiénes han jugado solo un DOTA? Yo, yo No, yo, yo no he jugado Yo no he jugado ¿Quiénes han jugado? ¿Quiénes han jugado? ¿Quiénes han jugado? ¿Quiénes han jugado? ¿Qué tienes? Faker también es un DOTA normal Ya, ya Ya, ya Ya, entonces vamos a jalarlo a Faker Que solo es un DOTA ¿Dónde está Faker, eh? Ya, Faker es uno de un DOTA Otro medio A ver, a Alon Que estaba esperando hace rato Espérate Ahí tengo uno, ¿verdad? Alon que estaba esperando hace rato ¿Ya? Ya Acá falta posición Cuatro Falta carry Ya, a ver Wids ¿Este dónde? Burni Burni ahora juega un DOTA Vamos a jalarlo a Wids Y vamos a jalar otro carry A Kuka Kuka ha jugado ya Ya vamos a entrar a Burni Escúchame Burni, ¿cuántas has jugado? Me voy a meter Yo, yo he jugado dos Ya Perdí uno y ganó Ya, Kioia Tú eres carry, no he jugado ni un DOTA, ¿no? Sí, sí ¿Cuántas red que tienes? Oye, tú no he jugado ¿Qué, qué, qué? Yo, yo, Gary Tampoco he jugado Ah, tú no has jugado ya Espera un toque, espera un toque Espera un toque Ya, ya, ya Ya, entonces el otro ¿Ves? Aquí yo ya lo voy a meter Puta, pero va a haber muy desbalance de cores con este huevón A su madre A ver, hay mucho desbalance con este huevón Con este huevón de Wids Porque Wids son mucho rank, huevón ¿Cómo hacemos? Aquí invito de carry Porque va a haber mucho desbalance Que Wids tenga 11k Y otro tiene 9 de 6, ¿me entiendes? Necesito un carry con rank en alto, huevón No, es que tiene 9 de 6 y Wids tiene 11k, ¿me entiendes? A Tiburonzin, peguen Tiburonzin A Tiburonzin A Tiburonzin, claro Tiene, tiene mucho rank El Mino no está acá No está Minos A ver, TK Mira Este es un offlaner Michael es 4 Un 4 bueno del otro equipo A la bomba, pues hermano La bomba que juegue El otro otro lo va a meter a la bomba A ver, ya Falta un offlaner, Arcano Bueno ¿Qué tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Qué falta acá? Medio, medio 4 Le falta un 4, ¿no? Falta un 4 nada más Acá solo falta un 4, ¿no? Sí A ver, a ver Falta 4, falta 4 Hay un 4 Escúchame, de arriba aquí puede ser 4 Porque no hay 4 La bomba es 5 4, no hay, ¿no? Puta... Ese es donde es CRO, es Position 4 Raikil está Raikil está Dame un toque ¿Dónde está CRO? ¿Está arriba? ¿Es CRO? Sí, es Position 4 A ver, no va a decir que se mueve Pero está muteado Está sordesido A ver, vamos a ver si se desmutea ¿Qué jugamos con él? Oye, CRO, desmuteate A ver, a ver si se desmutea CRO CRO, ¿tienes 4? CRO, desmuteate ¿Pen más, no? Sí, sí, sí Estaba comiendo ¿Cuántos raikil tienes ahorita tú? A ver... 9, 7 Ya, ya, escúchame, ya, está bien Escucha, voy a crear un lobby Interraki, ¿ya? ¿Ya? Ya Sal de ese party, tío ¿Sal de ese party, tío? ¿Michel? ¿Cómo? Sal de ese party, tío Vamos a meter a la gente Quiero hacer Sal de esa parte, tío Sal de esa parte, tío Ya, escúchame El password está en general Ahí está la clave, mire A ver, a ver Únanse, únanse ese password Entren ahí Al toque todos ¿Es el lobby que se llama Quintecra? Sí, sí, sí Capi, ¿estás acá? Capi, ya, escúchame Ahí, con toda esa gente que queda Saca un equipo más Ya, hay gente como mierda también buena ahí, ¿eh? Ya saqué un equipo ya, por favor, Pancho Usted saque un equipo ahí, ¿verdad? Ya saqué abajo un equipo Ya, escúchame, ya, ya Ya entra la lobby, entra, entra, entra Aquí falta, suben Hay uno que sobra, creo, ¿eh? Falta el off, falta el off Este que de mí me falta Creo que han jalado gente Creo que han jalado gente Creo que han jalado gente ¿Pero que lo jalaron? ¿O la bomba, la bomba es esta? No, no, no Lo jalaron, lo jalaron Lo han bajado en otro lado El otro lado Eh, ¿quién es ese DG? ¿Quién es DG? Ahí está, ese momento Falta, ahí estamos ya Ya, ahí está Ya está usted, ya, escúchame Vamos a balancear, ¿ya? Vamos a hacer esto Michael, ya, Michael arma un party Y Tiger arma el otro Arme, 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 arme ahorita Arme ahorita Y búscame en Perú Cortina acá, ¿eh? Ya saben ustedes, ¿eh? Ya, ya Arme, invita a los cinco, invita a los cinco Escúchame un favor, ¿ves? Cuando cae en su gota El que gana me manda foto Me dice su gente Para apuntarlo, los que ganan Escúchame, gordo Lo estoy viendo Mandando screenshot tanto a ti Como a Pancho Y aparte con los nicks Ya, entonces, mándale a Pancho Mándale a Pancho Si está haciendo eso, está bien Gracias, gracias Ya saben, ya Invita el party Y busque en Perú Nada más Tenemos ROR, ¿le metes ROR? Mételo ROR Mételo ROR Subota, subota, el leo mio Muere, 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 muere El Yaro y Yaro vivían ocho Derrapto aquí, derrapto aquí Debi, debi Debi, debi Debi Bueno, bueno, bueno La línea aproba Oye ese conchazo, madre Ya salió el Yaro Velo a la línea, velo a la línea Formea, formea tu Vamos a caer Seguimos teniendo a Aegis A dos minutos Eh, la volti Mierda, vamos Corten las waves Y vamos a pelear de nuevo El Kunko usó todo Abajo y arreglo Abajo y arreglo Si, pues la volti Déjame, déjame ¿Te falta algo? Eh, puta Farméalo ya Te lo dejo el dedo Ah, ya Estás con tu Ya, ya Tranqui, tranqui Ya, ya Tranqui, tranqui Voy a sacar el Bulbor No quiero seguir muriendo En este juego No Tenemos un culo de esconde Pa' salvar Todavía Dicen que dos Eso perdió A ver, esperen un toque Que meternos a su triángulo Que no chupen el triángulo ellos Venga, venga Quiero aprovechar la Aegis O sea, tenemos un minuto Como pa' poner a la luna Está que avanzar, está que avanzar el Jairo Checken, checken, checken Aca Estoy te pegando, estoy te pegando ¿Tienes tu mano a parme? Yo te mano, yo te mano Yo te mano, yo te mano también Pango, pango medio Pango medio Escúchame, escúchame Acá ya están jugando el remake supongo, ¿no? Sí, sí, sí Recibemos de empezar Ya, escúchame, los que ganaron le mandan foto a Pancho por favor, pez Ya con los nicks de su equipo, por favor Le mandan la foto, por favor Listo, busquen Mi amor es Kira Mi amor es Kira Mándenme, ¿ves? ¿Quién va a mandar si no puedo mandar? Buscamos, buscamos Mandamos ya, ya mandamos No, imbécil, la foto Ya, escúchame El que crea el party le manda la foto a Pancho nomás Con los nombres de su equipo, con una foto Ya El que crea el party es el que crea el party del otro De Raquel y de Osito, pez No, pero el que ganaron nomás, dicho No, 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 no Vanacar, vanacar, vanacar En la piscina, en la piscina En la piscina, en la piscina Gordo, Grichu, estás jugando Es buena, es buena, es buena Tengo un meeting, con esta guardia aparte también, supongo Voy al guard, voy a... Oye, oye, Capi, mételo en la bomba, tú, un Dota Capi, Capi, mételo en la bomba, un Dota Tengo un culo de gente general esperando Sí, 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 estoy jalándolos Ya, jala, 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 listo Es que, ¿saben cuál es el tema con la bomba, mano? Que su rank D es muy bajo Está 8, 6, 8, 7 Y todos estos... Todos están 9, 5, 10k, ¿me entienden? Por eso es que no lo puedo meter en una ¿Me entienden? Ese es el tema, pehuevón A este lado está A este lado está Está ahí, está ahí, está por ahí O sea, se da un chucho blinqueo ¿Ahí está? No, no, está acá, está acá, está acá Está acá, está acá, está acá Lo veo, lo veo Lo he visto, ¿eh? Hay que seguir a la luna, la luna tiene la visión de noche La luna está chabadísima Quiero mi ult, weón Mira, 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 mira Llego, 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 llego Buena, 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 buena Quiero esto pa' mí, weón Ya, ya tengo ya Vos medio, vos medio Puta, corten la weis de abajo, la de 28, ¿eh? Pues si quieres Escúchame, Capi, Pancho Gardic no ha jugado ni un Dota Gardic no ha jugado ni un Dota, por si acaso Ahí está, Jimmy Koff tampoco creo que no ha jugado Es un support, o sea, por si acaso, les aviso Tenga más prioridad con lo que no ha jugado ni un Dota, ¿eh? Ahí está, Gardic en general No ha jugado ni un Dota Ah, ya tengo 5 en todo caso O sea, está Gericho y está... ¿Cómo se llama? Francis Ya, escúchame Bueno, ahí está balanceado Pero escúchame, va a salir otro Dota Y así, completa acá tus 10 Y el otro Dota abajo Que creo que tiene más ranked Los supports, ahí ese es otro Dota, ¿ya? Porque abajo, mira, 5, 5, 5 Tiene como 10k Y Gardic también Y Jimmy Koff también Este... Te informo que terminó, este, 2-6 Pero es su primer Dota Sí, están jugando, están jugando revanches Ahí ya quedaron, ya, ya, ya Ya, ya, ya Escucha, termina de ser uno acá Y además uno más abajo que hay gente Ahí está Gardic que no ha jugado ni un Dota Ya se ve Igual si falta rola, o sea, ¿te aviso o...? Sí, me aviso, me aviso, estoy abajo Eh, me aviso, me aviso Ya, ya Me jalas, me jalas Dota No, no puedo, no puedo Siente la bulti Va acá, va acá, va acá Va acá, va acá Va acá, va acá La luna no puede pelear, va acá Va acá Se murió el el destino ¿Qué locas aún? Te tosé hacia atrás supuestamente Sí, pero me... Me había metido un misil Me tosé hacia el misil también Fácil Lo pasará Hay que resetear, seguimos fuertes, ¿eh? Eh, estamos cachando Le damos BKB en Arsene ¿Estamos cachando ahí? ¿Dónde están cachando? El de Russian, el de Russian El de Russian ahora Tiene que regruparnos nomás Va a ser de día también Si queremos rayar tenemos que estar esmoqueados Este hueón tiene que morir sí o sí Si castea poderes va forzando a BKB Si no, no quiero esa hueón Si no, no, no quiero esa hueón Me di cuenta de eso Me ha bajado un boss ¿Vamos a moquear? Con Orleo revive Igual te peor acá Ya mira, que era muy buena No, 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 no No, no, no Nunca lo puedo ver Bien, bien, Arsene Esta mano me falta siempre No, si hay roles en Discord Si hay roles Si hay roles Va a ser un poco obvio Porque no esta puñada esta mierda Pero Hay que puñarla Hay que puñarla Hay que puñarla Y si si O podemos vetear Arsene también Que Prada lo salve Si, tiene BKB Puede ser esa Puede ser esa de vetear Arsene no? Que from Elvis Que from Elvis Que from Elvis Este es el tipo de rollo Este es el tipo de rollo también Este es el tipo de rollo también Mira, mira han puesto war ahí ¿Tienes para la hier? ¿Tienes poner war o algo así? Si, si, si Dale, dale, dale Mira, mira Mira El punga El punga Te lo hicieron al punga No tiene BKB No tiene BKB Yo esta feo La pelea, la pelea Se lo para el parque La pelea Ayúdanlo, ayúdanlo Ayúdanlo, ayúdanlo Ayúdanlo, ayúdanlo, ayúdanlo Ayúdanlo, ayúdanlo, ayúdanlo Ayúdanlo, ayúdanlo, ayúdanlo Me voy a ir, me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir ¡Fuckin Pad! ¡Teo! Me va a muer, me va a muer Me va a muer Ya, sí, sí, mío Se pararon bien pues Ah si pesta tío Puta nuestro draft no es para saltar Es para que ellos salten weon Y nosotros respondemos a esa mierda No era tan bueno tampoco Puta van a venir a apoyar Yo tengo buyback Escuchame tenemos Rory BKB Yo puedo comprarme lo que llamamos al Jairo Arsene? Arsene está listo? Háblame Asi a ti Asi a ti Arsene Puso BKB weon Te cura todo Murió Pango Lo voy a joder aca mira mira Ya estoy dándole al Jairo 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 Buena Vamos mierda Estás tepeando probablemente aca Ay mierda estoy mierda A mi madre para meter Eul weon Si 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 Hay Roshan hay Roshan Un strike por manco Vale se tepea obvio es un strike weon ¿Tienes como para curarme? No Si agarraste uno mal de hoy este no se tiene cuidado Dale dale Escucha no hay que iniciar con el tiny Deja que ellos se metan o que Hay que iniciar con roar algo fijo Si 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 Nuestro draft es para responderse defensivamente no No Roshan Roshan yo emparo aca No hay Pango Jairo, Jairo, Jairo Hablen, 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 mira Están muriendo, están muriendo Murió, murió, murió ¡Lo blinquea! No tengo pa' esconder No me da masa Es Dayback de Jairo Jairo hizo Dayback Esta insta huevada No, ahorita no Chapa, pero igual No se voy a quedar ahí esa mierda Se va a estancar un poco, su 6-6 Le faltan dos itens al Jairo igual, ¿no? Voy a sacar Mayas, bueno Siento que el Jairo se puede morir solito Mayas, hay Mayas Puedo farmear Heads Puta, está pesado a sacar Halver Esto es el Fragas, el que siempre juega bien Siempre he dicho que Fragas juega bien, mira, 5-1 En un Dota de alto nivel 5-1 para mí, ese performance Es un buen super, lo menos Ese don es muy infravalorado La gente no valora su talento Juega muy bien, el weón Mucho estorban ese Forian y ese Disruptor, weón Consume un espacio, weón Y, ¿estás ready? ¿Cómo que estás ready? ¿Para qué? Un Forza, ¿no? Esto lo ha dado Tienes que estar atentos nomás cuando me cierren Cuando me lo cambio Tiene el link en el pango, ah Háblense del Roar No tiene nada para salvarlo Sí, 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 sí Hacer burst, dama, sí Hermanito, ¿cómo va para castear una partida ahí? Si quieres castear, entra a Discord nomás Le va a pasar Discord y Wint, ¿ya? Para quedar que... Estoy lleno, estoy lleno Escuchame, puta, yo llevo esa huevada Mato a todos, la verdad Cholito, escucha Taten de dejarme el farm ¿Vas entrar? Pero igual yo diría que no voy a separarnos ni cagando No, 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 sí podemos pelear Pero si llevo ese ítem, puta, la verdad es que la partida se paga Escuchame, pero las partidas estamos yendo por DotaTB, Iwo ¿Todo es DotaTB, weón? A la firme ¿Todo es DotaTB? Chifarme a este campo, mierda Ya, amor, perdón ¿Quién le ronó? Ya No, no, tú vente, tú vente, choma Ah, ya estaba acá, chifar la ronó ¿Todo es DotaTB? Arriba, ¿no? Y yo, dice, ¿no? Si era listback sin check, ¿no? Está yendo Glimmer, eh Ya me enteraron que las pego de mi causa, ya Pega, long eres galleta Ah, va a llevar DotaTB, Iwo, DotaTB No estoy viendo por Dicco No estoy compartiendo Dicco para no incomodar, eh Yo estaba cubriendo, Leo Yo estoy con la luna, ya fue Quinteka, no, hasta que espere Me falta una parte, no más caso Si avanzan conmigo, puta Que se acomoda en su silla y esperen toda la madrugada, viejo Bien sentada Ayer le invité para el show nomás, mierda, ustedes saben Espera, tienes el chat, ¿no? Tienes que estar atento cuando me cierren Ya, ya, comprenme Ya, ya, la verdad es que si estoy cerca de ti Me cae su share Y estoy dead Si, pero... Han puesto Glyph para esa wave, han puesto Glyph, ah Ya hay que juntarnos acá, Carlos Ha metido ulti el Forion también Lo ha tepeado No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Lo veteamos? Pero hay poderes que dan juego igual DotaTB Como Kiri, como DCNC Si Leo, quiero... Solo quiero mi beca bella Pero a ver, ¿cómo van a caster conmigo en el Tico si yo estoy viendo el Tico? Vamos acá, vamos acá, va a Wender Minuli Ya tengo, ya la siguiente, cúrame esta mierda Y para que vean la forma Pero no sé cómo harían, mano Porque lo que yo no quiero es causar incomodidad Voy a volar Furion y Disruptor en las peleas Tiene beca bella Tiene beca bella Voy a sacar el Scepter, voy a sacarlo Voy a sacarlo, voy a sacarlo Mira, mira, mira ¿Quieres pelear? No, no, ya se cayó Lo hacemos volver con Elon Ah, luego, ese es bueno, está bueno Voy por mi beca bella Tengo que sacarle Elon, voy a sacar Elon Yo, ah, no Lo que no quieres es que... Escuchame, tiene que morir el punka si o si, tiene refresher No tengo escondido No tengo escondido, no tengo escondido Yo digo que es rígido y que le metas a robar al Jairo Porque va a presionar BKB si o si Mira, va a topiar uno por uno Mira, va a topiar uno por uno ¿Se va a morir? ¿Algo, algo? Se muere, se muere Se muere, se muere 1, 1, atrás, atrás ¡Mata, chau, mierda! ¡Uy, tío! ¡No estoy, va, iba! ¡Morió de rotos, se ha comprado! Está haciendo muy bien esto para Daire, eh Lo mató, pues El Jairo, el Jairo, ya lo pasamos Va, le voy a matar a alguien, tío ¡Pábles, hábles, hábles, hábles! ¡Los tí, los tí, los tí, los tí, los tí, los tí ¡Los tí, los tí, los tí! Dos segundos menos, ahí yo voy a entrar con Ulti En dos segundos, yo voy a entrar dos segundos, yo voy a entrar dos segundos, mira, mira ¡Mira, mira! No hace nada, tú, no pones dentro del posto ¡No, no, no, no! ¡Police! ¡Police! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pango sigue vivo, ah! ¡Vete, vete, vete! ¡Mata dos! ¡Mata dos! ¡Ay, no! ¡Ah! Se ha comprado el Disruptor, no sé Sin Beca no puedes pelear, creo, Michael No, no, no Te metí en primera de lejos No, él iba a matar al Pango Justo, soy esa huevada Beca, primo, ¿me escuchas? Hermanito, ¿cómo te vienes al micro a ser muy ahí, hermanito? ¿Qué pasa? Están jugando los muchachos, hermanito Perdón, hermano No sería que están jugando Escúchame, hermanito, ¿sabes qué pasa? Ahorita, yo no estoy pidiéndole a la gente que comparta pantalla Porque... Los incomoda, pero tú sabes Lo que estoy haciendo es ver por DotaTV La huevada es que tienes que agregar a la gente Si quieres ver toda la partida, yo puedo agarrar y decirle a la gente Que cuando apague su Dota, que te agreguen, ¿me entiendes? Claro, es lo que te iba a decir O si no, para entrar al lobby Pero es que no hay lobby, no hay lobby Es ranking Es ranking, digo, no es lobby, es ranking Ah, es ranking O sea, lo único que puede ser es que agregues a uno O sea, a uno Tendrías que agregar a los que draftean Para los que tienen más ranking Para que puedas ver Eso es lo que estoy haciendo Por DotaTV Ya, claro O sea, yo quiero ver cualquier partida No necesariamente la tuya O sea, si quieres alguna, vemos juntos Pero hay varias, pero no es cierto Puedo ver cualquiera Claro, hay varias Pasa que como yo le digo a la gente Yo ahorita no estoy viendo con nadie ni nada Porque yo estoy organizando Estoy viendo, minimizando cada rato No estoy viendo la partida todo el tiempo, ¿me entiendes? Estoy haciendo todo Claro, claro O sea, pero como te digo Si tú quieres ver Normal, agarra Y... Mira, lo que voy a hacer Para los que quieran ver, por ejemplo Tú, si Tao quiere ver quien sea Voy a hacer Y voy a hacer que agrega lo que tiene más ranking Para que puedas ver la partida en vivo, ¿me entiendes? Ya Y el extra es que puedes estar en el Discord del equipo que está jugando, ¿me entiendes? O sea, simplemente escuchas como juegan, te muteas y ves la partida, ¿me entiendes? Claro, claro, claro Eso es lo que voy a hacer para mañana Porque ahorita como me está diciendo que quieres ver Para mañana te tengo todo eso listo, ¿me entiendes? Ya, ya, bacán Claro, o si no, claro Sus... Sus IDs para que me... O si no, yo les doy mi ID para mañana No, simplemente tienes que agregar a los que tienen el ranking alto, nada más Y yo les digo que te acepten como parte de la organización Y nada más, y te van a dejar ver Ya, ya, para mañana bien eso Pues ahora voy a ver de los que pueda nomás Claro, si me estás diciendo ya mañana agarro y te organizo bien para que puedas ver y te das problema Y lo único extra es que entras al disco, le escuchas su voz para que veas como juegan y todo Ya lo quiero, sí, sí, está bien, está bien Ya, así quedamos, hermano Cuidete, cuidete Tengo que hacer que Ivo a un flagrés, ¿no? Tengo que hacer que Ivo a un flagrés, ¿no? Tengo que hacer que Ivo a un flagrés, ¿no? Uy, llegamos a 6k, mierda ¡Eh! ¿Cómo que el otro está muerto, mierda? Ahí está el Dota, huevón Vamos para este War ¡Eh, mierda! Sorteo, bien Escúchame, hay que kitear al Jairo, por favor No enfoquen al Jairo, maten a los demás ¿Quién sorteo, 10.000 dólares? Yo en peleas largas le saco la mierda a todos ¿Quieren sorteo o no quieren sorteo? Yo creo que lo juego de un culo, Lairo Hay que jugar para los Roshan también, ¿no? Podemos hacerlos volver y luego ir a los Roshan al top Yo me voy a bajar a los supports, yo tengo mi item del smoke Voy a matar al Disruptor y voy a matar al Furion Wacha parece Haze Wacha parece Haze Jueguen con Vibers a partir de ahora, estamos en la isla Oh, el tiempo de Roshan, ¿acaso? Ya está, ya está, Roshan Si quiere ver las partidas sin caerás No estamos bien posicionados por esa mierda Obliganlos a vaquear para compartir pantalla, para todo Estos son mil comes al mismo tiempo y es como que no hay tiempo de hacer esa huevada Pero mañana ya puedo organizar bien todo Para que puedan ver, ¿no? Ah, tenemos que arreglar la huevada esta Probablemente ya perdamos el Roshan Aunque el pango te peado, ¿no? Ah, el pango se armó Ah, el hicieron Se le va a hacerle la marca, ¿no? ¿A qué hora saca su Hex, Leo? Más o menos, ¿eh? Que lo puse un Hex Tiene Bache, tiene Bache Oh, le quito el link, ¿ah? No, estoy muy lejos, yo estoy muy lejos Arregla las hueves, arregla las hueves Arregla las hueves Arregla las hueves Cuidado, que lo puse Ya, ¿cómo queda bien? ¿Por qué la Viper no ha venido a joderte en todo el stream? ¿Por qué está enfermita, mi mujer? Concha, tu madre ¿Cuál Viper? Menomancer Está enfermita Ya arregla abajo ya, ¿ah? Ya ¿Y hasta acá no vamos a hacer? Porque el Jairo solamente va a pegar Ah, tenemos que hacer smaw para los de atrás Esa es la jugada No, esto es ignorarlo ahorita Que lo tose para alguien acá Ya, eso también es bueno Y lo quemas a los de atrás Yo voy a voltear al Jairo nada más Y solo se corren del Jairo Pues te tengo que volver Hasta esta ADD, Calsam ¿Cómo? ¿Trosearlo al Jairo o qué verga? O sea, trosear al Jairo y que se comprometan los demás Y ahí les entramos Ya Voy a sacar este item Yo lo volteo y solo se corren del Jairo Yo tengo el item del smaw Va a ser bien posicionado para matar al disc bruto Oye, está difícil que Reyan entre Jairo, la verdad No sé cómo piensan en entrar Jairo Yo creo que es con Arce Puta madre Mira Leo, mira Leo Tiene que dar el super bien Bien, bien, bien Un muerto tiene el roster Sí, 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 tengo Sí, sí, tengo Un muerto en el roster Un buen darse de Leo, ¿no? ¡Chapa la gema, pa' el Leo! Está ciego, Leo Miran atrás, miran Me mata el pango Me mata el pango Me mata el pango, me mata el pango No tiene que matar el Jairo No tiene que matar el Jairo, pero el Jairo, ¿ah? Tiene ace, tiene ace Si, si, si Tiene ace No, Leo No piensas que vas a morir así No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Tiene que matar el pango No, tengo que matar el Jairo Tiene que matar el Jairo Tiene que matar el Jairo No, no Tiene que matar el Jairo No 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 No, no Pero tiene un Jairo Ah, me mata Ah, ya me maté Ayy, te perdié el Jairo Te perdié el Jairo Se perdié Satanás M shore Pues tenemos que estar todos Sí, el pango El Pango estaba rodeando No me puede morir mientras el Jairo Es que estaba muerto el mismas, salí en 13 El problema era tener más paciencia de ahí abajo nomás, es el chiste Ay al firme, por eso yo justo dije, hasta el mismas se sale en 10 caos Y a Kirita adentro Las piqueó el Jairo, no? Si, 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 las pique a Jairo Ah, era para operar nosotros O solamente era para piquear uno de ellos No, igual se podía ganar, tranqui, no pasa nada Esta pelada Pedro, porque mis enteras no te escacheo Oye, encima vino el support, ahí si nos cagó ya Ah, escúchame, Leo El Furion es instabama, no en Furion, todas las partidas ¿Quién creó tu party, Leo? Eh, Kiri, Kiris Kiri, escucha, me invita a la misma gente, ves Para que creen, busquen el nuevo ranked Y solamente piquean a diferentes players, ¿me entiendes? Ya, ya No, ya, pero ya estamos en la party No, ya, ya, lo voy a decir a otro equipo Lo voy a decir a otro equipo, a ver si es muy bien Escúchame, Parker, Parker Escúchame, sigue en la misma party, ¿no? Ya, escúchame, simplemente busquen de nuevo Y ya piquean a los que tienen más ranked a quien quieran, pues, ¿no? Claro, claro, de nuevo, es lo mismo Es dos veces nomás Escúchame, acá están los 10 Busquen en Perú igual Y después chocolatean a su gente, nada más Claro, y cambien, si quieren, pues, cambien Claro, piquean lo que quieran Por nosotros normal, los FIFA normal, la rebacha Claro, depende de ustedes, depende de ustedes Depende de ustedes Depende de ustedes Aposamos por encima, Leo Además equipo gordo Espérate, espérate, escúchame ¿Qué pasó, qué pasó, Madra? Perdimos, perdimos, perdimos 2-0 Ya, escúchame, ¿quién es tu equipo? En mi equipo estaba Mago, El Ladin, Wolf y... Y... Y Nao, y Nao Ya, escúchame, en general, tu equipo es general En general, en general, arriba Ya, ya, ya Oh, escúchame, acaba de terminar un juego más, Capi ¿Esta gente lo estás armando ya? Este... Sí, ya está, ya están dando a buscar ahora A ver, ya, ya, escúchame, otro general El general debajo Este general, este general Ya, escúchame, que venga los que acá... Los que faltan, vienen esta general, por favor, ah A ver, ¿quiénes faltan? Están afkados todos, Gordon ¿Se van a jugar 3 abajo o qué chucha? Espérate Súbelo, Pe, súbelo, muébelo Mago, tocaste tu juego también, ¿no? Están afkados... ¡Sladin! ¿Qué fue? ¿Ganaste? ¿Qué chucha voy a ganar si me das una mochila? Oh, escúchame, mochila ¿Qué fue? Apómalo, encuentre ese disco de puta, por favor, Gordon No me lo pongas de mi equipo Mira, yo te dije... ¡Ya se reveló! No, viejo, tú me estás loqueando hace rato, hermano, ¿qué pasa? ¡Ay, qué bueno! ¿Que empieza Cansa? ¡Oh, mano! ¿Cómo se llama dirección de Slime, por favorito? Oh, escúchame ¿Y la gente de abajo, gordo, si van al tercer Dota o qué? Ya están jugando al tercer Dota, cuarto Dota, weón ¿Pero por qué van al tercer Dota? ¿Cuarto Dota? Claro, pero no se supone que tienen que chocolatear Cansa Es que... Ustedes... Escúchame... Escúchame... Escúchame, escúchame, papi Ustedes han de poner a acabar Ellos han acabado el toque, weón Sí, hemos acabado Pero que esperen Vemos que chocolatee bien la gente Escucha, ya he chocolateado dos veces ya la gente He chocolateado dos veces O sea, si quieren, escúchame Si quieren, ustedes esperen Hay dos opciones Buscamos ahorita con los que están Obviamente no hay mucha gente por lo que veo Mejor esperen Acaban su Dota y chocolateamos A la firma Mejor esperen Porque ellos ya he chocolateado dos veces Sí, porque no quiero jugar con Slime, afirma Ya esperamos, esperamos Esperen, esperen mejor para la chocolatera y para que sean otros Dota, pues, ¿no? Porque ahorita ya he chocolate todo Ya, esperen, esperen que acaben nomás Es lo mejor Ya, que esperen que acaben A ver, ¿cuántos Dota están jugando? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ay, a la mierda Hice cinta, pero son una huevón jugando Puta, qué bestia, mano Libre Capi, Capi, ¿cómo va todo acá? ¿Están todos los roles todo bien? ¿O falta jugadores? ¿Falta algo? Sí No, ya está, ya está, están buscando Eh, los puntos del tiende de Smash Co Ya, ya, listo Ya, ya, listo Dispúntate los puntos, Pancho, por favor Ya, hay algunos que se han pasado Por ahí ya les voy a mostrar Oye, Leo, ha apostado 100 dólares a tu equipo ¡Mierda, gana! Sí Sí, 500 juegos hemos apostado con Chombi por debajo ¿Firme? Veo tres, eh, veo tres Ya, gente, escúchenme ¿Qué, pero sacó Doom por el chen, nomás? Aquí vemos Qué perspectiva vemos ahora, gente Qué perspectiva, qué perspectiva ¡Gracias!